Me encanta el sonido de los motores en la mañana. Hoy es el gran premio de Austria. El circuito de Spielberg a 700 metros sobre el nivel del mar es una de las vueltas más cortas de la temporada con sólo 10 curvas. Tiene una distancia de 4 kilómetros 300 metros con las mejores zonas de adelantamiento en la cerrada curva 1 y en la subida a la curva 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!